Pues desgraciadamente cada cosa que pasa, como este grave problema del frijol, desalienta a los productores. Fue una barbaridad el cómo acerca a estas alturas, te hablé con Efraín Niembro de acerca, y ahora cada día le sacan nuevas reglas a los acopiadores, y a nosotros nos interesa que a los acopiadores le resuelvan para que los acopiadores le resuelvan al productor. Cada día hay nuevas trabas, y es increíble. Yo creo que este programa es el ejemplo del desorden, del desastre. Yo espero de veras que con la participación del gobernador de la caldera en aquella reunión con los gobernadores de Chihuahua y Zacatecas, yo espero que de veras se construya un programa que genere esa certidumbre a nuestros productores. Es increíble, es desesperante, es un abuso realmente lo que han hecho con el productor. Y de veras, ayer hubo un problema con la copiadora San Rafael. Ayer hubo que discutir, y hasta nos metieron, nos detuvieron a uno de nuestros productores, porque no tan solo no le pagan al productor, sino que se portan hasta groseros. Entonces, yo creo que ya hay que poner un alto a esto, y el alto lo debe poner acerca, ¿cómo? Pues verificando muy bien que el programa blinde ante todo el pago a los productores, y que solamente operen las acopiadoras, si es que hubiese la figura de acopiador. Ojalá que le den una buena sacudida a este programa y que lo construyan de tal forma que ante todo la prioridad sea que el productor obtenga su pago a tiempo.